En ese sentido estamos con dos de las obras que van desde Viedma hacia Beltrán para este festival. Estamos con Cotiruste y David González por Mar, Construcción Poética de un Recuerdo, y con Hugo Aristimuño, que estuvo hace poco también, por Laura Onelli. ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, primero plantearles qué es lo que sienten, cómo se sienten por haber tenido esta selección para ir al festival. Bueno, en primer lugar contentos, sobre todo de la posibilidad de compartir con todos los compañeros y encontrarnos, y también la posibilidad de ver en qué anda cada uno de los que venimos haciendo teatro independiente acá en la región. Y en particular con Escénica, bueno, estamos contentos también de haber sido seleccionados. Si mal no recuerdo, creo que eran 32 elencos y de algún modo preseleccionaron 16. Hugo. Lo más importante para mí también, aparte de lo que David dice, es esta posibilidad de encuentro, de que se haga el festival, porque hace... la pandemia también pasó por el teatro y no se pudo hacer antes este festival, se hizo de otras maneras, y esta es la primera vez que va a tener un carácter así absolutamente formal de encuentro. Es un encuentro, es un encuentro, va a ser un encuentro, y eso es lo que yo y creo que los compañeros también celebramos, ¿no? Que va a ser un encuentro. Porque también las actividades tienen un perfil interesantísimo de encuentro, de lo colectivo, del teatro como herramienta de transformación colectiva, y eso es lo más importante. Yo estoy celebrando eso, más que ganar o perder la competencia, diríamos, por más que es importante, y todos lo sabemos, sería muy hipócrita no decirlo, pero creo que más que la competencia en este momento, bueno, para mí también Beltrán es muy especial, así que encontrarnos ahí va a ser una fiesta, realmente una fiesta. Algo que se me ocurre preguntar, bueno, si bien particularmente a Nelly la vi, Mar, todavía no tuve la oportunidad, es, bueno, ¿cuál es la diferencia en la hora de salir a escena en, bueno, en una sala aquí en Viedma y después llevarla a lo que es una fiesta provincial? Bueno, esto es un desafío para todos los artistas, ¿no? El hecho de salir de gira implica que la obra también se transforma, ¿no? Este, sufre modificaciones según el contexto espacial, etcétera, etcétera. Así que para nosotros va a ser todo un desafío, porque además nuestra propuesta en particular, nuestra propuesta escénica, tiene otro, un dispositivo escénico diferente, que es, digamos, dirigido a 22 espectadores, más o menos. Sí. Y bueno, y por el dispositivo espacial, digamos, la cantidad de espectadores es reducida. Pero bueno, es una apuesta diferente a las tradicionales, a la italiana, así que es todo un desafío para nosotros. Y comparto lo que decían los compañeros, esto del entusiasmo que sentimos por volver a la presencialidad, volver a los encuentros, y también celebramos la riqueza en cuanto a propuestas que tenemos en la provincia. Digo, este, tenemos una amplia variedad de obras que vamos a estar presenciando, muchas pospandémicas. Evidentemente, la pandemia nos encontró, digamos, creando, y ahora salen a la luz un montón de trabajos. Así que celebramos eso también, poder encontrarnos con trabajos nuevos, una amplia propuesta de poéticas y de trabajos escénicos. Pasamos, ¿no?, pasamos, ¿no?, del reencuentro que se hace en las salas con el público a este reencuentro entre artistas, ¿no? Y esa necesidad de esa construcción colectiva también, ¿no? Hay algo también de lo que es la creatividad en la especie humana que tiene que ver con el compartir con otras personas, ¿no? Sí. Son 19 trabajos, ¿no? Sí, 19. 19 obras y lo importante es que también lo que antes se hacían las desconstrucciones o devoluciones están planteadas en este momento desde un perfil absolutamente colectivo. Van a participar representantes de otras comunidades, diríamos, artísticas, gente de la cultura mapuche, va a haber artistas de otros lugares, y no me acuerdo los nombres, pero son representantes de otras pequeñas comunidades que también van a participar en esa evolución. Entonces nosotros como artistas nos vamos también a compartir y a intercambiar con esa gente cuál es la visión o lo que produce nuestro trabajo artístico en esas distintas comunidades para ver el tema de la diversidad y fundamentalmente para este perfil que te decía de lo colectivo del arte del teatro, ¿no? Muy interesante. Hay también un desarrollo, ¿no?, del teatro rionegrino, que a veces, bueno, vemos la escena nacional y está todo muy centrado, sobre todo también pensándolo en los medios de comunicación, ¿no? Todo muy centrado en lo que se produce en la ciudad de Buenos Aires o a veces Córdoba o Rosario. Y, bueno, la Patagonia no suele figurar en lo que es el radar de las grandes producciones de teatro a nivel nacional. No, por eso yo recalcaba esto, ¿no?, de la diversidad de propuestas que hay en la provincia y en la Patagonia toda, ¿no? Es realmente muy interesante y también muy interesante esta propuesta de las devoluciones, ¿no?, que se van a realizar. Me parece una propuesta muy buena. Bien, bueno, en ese sentido, bueno, hablamos esto, ¿no?, de lo colectivo, del compartir, pero también está la instancia de competencia. Y, bueno, en ese sentido, las expectativas de ir a un espacio nacional, digamos, ¿van con alguna expectativa en particular o es lo que surja? Sin duda, yo creo que el tema de la competencia hay gente que no le gusta y hay otra gente que sí. Y, bueno, siempre fue una discusión muy vieja dentro del movimiento teatral el tema de si estos encuentros tienen que ser competitivos o no. La verdad que se necesita de 19 horas que se presentan. No pueden ir las 19, tienen que ir algunas. Y yo no quisiera estar en los zapatos de los jurados este año porque, como dice Coti, las obras son a cual mejor. Realmente a mí me da mucho orgullo. Río Negro tiene un nivel teatral destacado. Y en la Patagonia también se está haciendo mucho teatro y el teatro del interior también. Así que esta competencia, bueno, va a tener que designar cuál va a ser la obra que nos va a representar en la fiesta nacional. Y ello implica, por supuesto, con seguridad una difusión y una trascendencia del trabajo porque luego de esto comienzan a trabajar de otra manera. O sea, el Instituto del Teatro también los lleva a hacer giras, a presentaciones, a participaciones en otra fiesta. Es muy importante también para nosotros estos. ¿Para qué negarlo? Es muy importante ser seleccionado en un festival. Muy importante. Bueno, les agradecemos mucho por haber venido. ¿Les quedó algo por compartir, algo por comentar? ¿Qué quieran decirle a la audiencia? No, invitarlos a que vengan, o los que se encuentran ahí en el Beltrán, también que se acerquen a ver. Los espectáculos son a la gorra, lo cual da la posibilidad de que todo el mundo pueda acceder a ver. Y sí, coincido con los compañeros en el sentido de centralizar la mirada, sacar un poco el ojo de, sin negar que la importancia que tiene Buenos Aires, Córdoba, Rosario, las grandes ciudades, es innegable. Pero también como un ejercicio de nosotros, los que habitamos otras regiones, también de, de algún modo, revalorizar lo nuestro y ver que hay un montón de gente que está laburando y con propuestas, como decía Hugo y Coti, muy variadas, muy ricas. Y eso también hace a la diversidad de la vida toda, en general. Bueno, muchas gracias. Y bueno, estará Viedma más que bien representada. Bueno, muchas gracias. Bueno, se viene entonces la fiesta provincial del Teatro Río Negrino, la número 32 este fin de semana, pasaron por aquí a algunos de sus protagonistas. Seguimos con más encuentro informativo después del corte.